La información la ofreció el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en esta ciudad de Raúl Monegro, quien dijo en la actividad de protesta participarán otras agrupaciones populares de esta ciudad. Sí, para el miércoles pasado mañana, 6, nosotros vamos a hacer un encadenamiento simbólicamente frente a la gobernación a las 10 de la mañana para que las autoridades entiendan que este pueblo necesita que se le construyan sus obras. Las autoridades han olvidado, han abandonado, no han cumplido con las promesas que le han hecho a San Francisco de Macorídez, construirle la Plaza de la Cultura, la Avenida Circunvalación, la carretera San Francisco de Macorídez-Río San Juan, el sistema cloacal. Pero sobre todo han quedado mal, muy mal, con el puente de Ugamba, que fue incluso parte de la emergencia de la lluvia que cayeron en el 2017 y aún todavía no se ha construido. Este pueblo está cansado, está desesperado al no ver que se invierte en obras que vienen en beneficio de San Francisco de Macorídez. Desde principio de este año, varios de los grupos populares se han manifestado en diferentes escenarios para exigir el cumplimiento de promesas incumplidas de funcionarios. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.